entre el candidato de la patria y el candidato de la cuarta república. Vamos a ver cómo sería ese debate. Hemos independizado de nuevo a Venezuela después de 200 años. Hoy Venezuela es, políticamente hablando, un país independiente. Continuar construyendo el socialismo del siglo XXI en Venezuela para trascender el salvaje y depredador sistema capitalista. Contribuir, pues, a la conformación en América Latina y el Caribe de una gran potencia. Y en esa dirección, el objetivo comienza planteándolo de esta manera. Convertir a Venezuela en un país potencia. ¡Aquí hay dos propuestas que son, bueno, son antípodas. La nuestra es la de la patria. Y la del majunchismo es la contrapatria, la antipatria, la no patria. Y ese proyecto de la no patria será barrido por el proyecto patriótico, revolucionario y bolivariano. ¡Selección! Los tiempos de Dios son perfectos. ¡Aquí estoy, Venezuela! ¡Cómo te quiero, Venezuela! Son los tres primeros escalones, objetivos históricos, objetivos nacionales, objetivos estratégicos y más abajo vienen los objetivos generales y específicos. ¡Que viva Venezuela! Hoy salieron como un millón de personas. Un millón de personas. ¡Más de un millón de personas! ¡Más de un millón de corazones! ¡Más de un millón de personas! ¡Más de un millón de personas! Los tiempos de Dios son perfectos. y el quinto gran objetivo histórico tiene que ver sobre todo con el tema ecológico.